Hola a todos, bienvenidos al canal Sofie Shopping TV, bienvenidos, soy Sofie Shopping y hoy les voy a mostrar una Barbie que me encanta y es la Barbie Holiday Barbie 2013, es una preciosa Barbie que bueno, le cambié la ropa que venía con este preciosísimo vestido de Barbie de invierno y bueno, la Barbie viene con sus tacones y está en super plataforma, viene con las unidas como rojas, rosadas, son super bonitas, me encanta, viene con un montón de accesorios ese montón no, ese es Dynasty, este viene con un accesorio super bonito, su maquillaje, me encanta, el pelo es bonito, me encanta su cara y bueno, esta ropa es del diseñador Tim Gunn de una línea que sacó para Barbie y bueno, es super super bonito, me encanta además la pose y los pies de esta Barbie, me fascinan los tacones, todo, me fascinan, los tacones no son del diseñador Tim Gunn, estos eran los que venían, la ropa, la camisa y la falda venían del diseñador Tim Gunn y bueno, yo se la puse porque es la ropa de Barbie Collector, me encanta la ropa de Barbie Collector porque son ropas muy bonitas para las Barbies y bueno, esta Barbie aquí está en su base, me encanta con el vestido que venía, es precioso, lo tengo aquí con este maniquí de exhibición y bueno, me encanta la Barbie por su delicado y hermoso maquillaje, me encantan también los aletes con los que viene, miren que preciosos y tiene una cara super tierna, angelical, me encantan sus ojos, son así como azules tirando grises y me gustan las Barbies con ese tipo de ojos no azules sino tirando grises y me encanta el maquillaje y los labios rojos para que resalte el vestido blanco con el que venía pero como este es negro y blanco, resalta muy bien y el toque amarillo me gustó mucho bueno, la Barbie es preciosa, aquí les muestro la caja, de aniversario 25, número 25 de Barbie esta es una de Barbie Collector que era el aniversario número 25 de Barbie en 2013, ok o sea que en ese momento Barbie llevaba 25 años, ok, holiday Barbie 2013 super super bonita, me encanta y bueno, todavía tengo la caja desde aquel entonces aquí viene con su respectiva historia de Barbie Collector y bueno, colección no tiene, creo que es de, no, no, no es de colección Pink Label es una Barbie, solo de Barbie Collector y no pues no tiene colección sino que es de las Barbies Collector, super bonita aquí está la Barbie, se las muestro de cerca cada detalle hermosa, preciosa y bueno, la espalda es super, o sea, es delgadísima, miren porque el cuello se lo pusieron hasta marcado y me encanta como cierra atrás de la espalda de la ropa, de esta de tingán bueno, si les gustó el video no olviden darle like déjenme sus comentarios por aquí abajo y suscríbete al canal para que veas más Barbies de Barbie Collector y veas nuevos videos a diario así que no esperes más, suscríbete ahora y si te gustó mucho pues dale like al video y la Barbie y déjenme tus comentarios acá abajo de la Barbie si te gustó también y espero verlos muy pronto espero verlos en el próximo video, ok chao, chao es super bonita, me encanta por eso bueno, y no olviden el nombre de la Barbie Holiday Barbie 2013 si quieren saber más de ella pues for the investigation sobre Holiday Barbie 2013 espero verlos muy pronto, ok bye bye Sophie Shopping TV tan tan tan